A esta hora de la noche, cuando pasan unos minutos de las 21 horas de las 9, no sabemos todavía si el próximo viernes, es decir, pasado mañana, se va a poder vacunar a las personas de 65 años, nacidos en el 1956, con la vacuna de AstraZeneca. Vamos a conocer la última hora. Esta noche nos acompaña Nadia González, que es la concejal responsable de varios áreas, pero sobre todo el principal servicio social, que es quien lleva precisamente estas vacunaciones. Señora González, buenas noches. Muy buenas noches. Esta mañana contábamos en la radio, como noticia del día, que de repente se aplaza, se suspende la vacunación del próximo viernes, día 9, en Medina del Campo. Y a esta hora de la noche, todavía no sabemos, de momento está suspendido, pero hay un hilo que podemos tirar y podemos conocer que a lo mejor mañana, donde dije digo, digo Diego, es decir, que dan permiso para poder vacunar. Pues sí, la verdad que ha sido una noticia que nosotros también hemos recibido a primera hora de la mañana. A media mañana hemos tenido reunión del CECOPI, en el que precisamente se nos ha informado formalmente, no solamente a través de correos electrónicos y notas de prensa, sino que se nos informaba de manera personal a todos los ayuntamientos de qué era lo que estaba pasando hasta el momento. En esta reunión nos han explicado un poco que esta vacuna que se iba a poner el viernes con AstraZeneca quedaba suspendida de manera cautelar. Esto quiere decir que estamos esperando a que nos den instrucciones de si se retoma esa vacunación o si de momento se paraliza. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que esperando a este comunicado de la Agencia Europea del Medicamento, que es la que va a terminar de demostrar, si esas trombosis raras, que es como se han denominado, que ha habido durante todos estos meses de vacunaciones con esta vacuna, están relacionadas directamente con la vacunación de AstraZeneca o si por el contrario no tienen que ver. Todo sí que es verdad que lo que hemos podido comprobar en prensa, que apunta a que sí que hay un hilo conductor, por así denominarlo, que es el que demostraría que esto pues sí que tiene relación, pero una vez más pues estamos a la espera de que nos llamen para decirnos si se vacuna o no se vacuna, si se vacuna en el centro que Medina del Campo ha cedido, como es el polideportivo Pablo Cáceres, que por supuesto está preparado para que de un momento para otro se pueda realizar esta vacunación masiva, eso es lo que le compete realmente al Ayuntamiento de Medina del Campo y con eso es con lo que estamos trabajando ahora mismo, con que todo esté preparado en el momento que tiene que estarlo. Bueno, yo me imagino ahora mismo a ese señor, esa señora que tiene 65 años o que nació en el año 1956 y dile, bueno, ahora sí, ir a vacunaros, yo me imagino que esto lo que crea es una incertidumbre y una forma de decir, bueno, pues si sea casi no sé qué hacer, sí o no ir, porque fíjate cómo están las cosas, primero que sí, ahora que no, crea una incertidumbre en la persona que se va a vacunar, que a lo mejor alguno da un paso atrás. También es un poco de alarma social, yo creo, lo que se está generando, porque tomamos unas decisiones, luego vienen otras y es un poco lo que dices o lo que has dicho antes, ahora sí, ahora no, yo creo, y esto lo digo con mi firme convicción, de que es preferible, o yo al menos lo estoy viendo así, que es preferible parar esta vacunación dos o tres días, retrasarlo, por así decirlo, pero que cuando se retome tenga ya la total certeza de que no vamos a tener ningún problema y que también esto genere en la población, pues esa confianza en la vacunación, porque tampoco podemos decir que hay una vacuna que sea mejor que otra o que una es la buena y otra es la mala, son dos vacunas diferentes, las dos están intentando atajar el mismo problema, que es el COVID-19, y bueno, pues no es que una sea mejor o peor, sino que una está hecha por un laboratorio y otra está hecha por otro. Yo hoy he estado viendo imágenes de Valladolid, capital, donde muchas personas se han levantado, han acudido a ponerse la vacuna y se han encontrado precisamente con este problema, puertas cerradas. Nosotros por lo menos estamos dando dos días de margen para que las personas, de alguna forma, bueno, pues reluden un poco su actividad habitual del viernes, ¿no? Pues sí, la verdad es que somos, yo creo, muy afortunados, porque dentro de esa estrategia de vacunación que está siguiendo la gerencia en toda la provincia de Valladolid, Medina del Campo tiene como prefijados dos días de la semana, por así decirlo, estaríamos hablando de jueves y viernes, y por tanto, esta vez a nosotros, pues nos ha pillado, como bien dices, muy bien, porque por lo menos en esa decisión de la suspensión cautelar hemos tenido más margen de maniobra, por ejemplo, que Valladolid. Que no la gente tenga bien claro que el jueves sí que se mantiene, mañana sí que se mantiene la vacunación, porque es completamente diferente lo que estamos comentando. Por una parte, mañana son, creo, mayores de 80 años con la vacuna de Pfizer y viernes personas de 65 años con la vacuna de AstraZeneca, que es la que estamos comentando. Sí, ya cuando salió la noticia de que se iban a vacunar a estos mayores de 55, empezaban por los de 65, otra vez de nuevo, comenzaban por los más mayores en orden descendiente, que, bueno, se había demostrado que se podía poner esta vacuna en este rango de edad, que no había ningún problema, y ahora se ha vuelto a paralizar. Pero la cuestión es que se dejó ya muy claro que a partir de los 65 años para abajo se iba a poner la vacuna de AstraZeneca y que no iba a influir en ningún caso con aquellas personas que tenían de 65, o en este caso hablaríamos de 66 años en adelante, que se iban a vacunar, o bien con Moderna o bien con Pfizer, eran las dos opciones, y que se iban a hacer en días independientes, porque obviamente no tenían nada que ver una estrategia de vacunación con respecto a la otra. Pues recuerden ustedes, mañana sí que se va a vacunar, pero el viernes es lo que estamos hablando, que de momento se ha aplazado. En total, el viernes estaban convocados 750, citados 750 personas aproximadamente, ¿no? Sí, aproximadamente había unas 750 personas. Esta vez no eran citadas, Javier, eran con convocatoria pública. Ahí sí que los ayuntamientos teníamos un especial papel, puesto que teníamos que realizar bandos para que nuestra población se enterase. También pedíamos a los medios de comunicación esa colaboración, que por supuesto, una vez más, pues ha sido más que bien recibida. Hoy ha sido justo para el caso contrario, para avisar a la población de que el viernes, de momento estaba suspendida cautelarmente esa vacunación, y bueno, pues el trabajo hasta el momento, pues estaba hecho. Pues 750 personas que de momento, ni sí ni no, en principio, creemos que no se va a vacunar, creemos en principio, pero todo depende de lo que está pasando ahora mismo a estas horas a nivel europeo, que se está decidiendo si siguen adelante con ello o no. Efectivamente. Pero en principio, no hay vacunación el viernes, pero sí mañana. Si hubiese novedades, por supuesto, daríamos una vuelta a la información para contar, para que ustedes sepan en todo momento qué es lo que está pasando. ¿Dejamos servicios sociales o algo más que quiera puntualizar sobre este tema, este área? No, simplemente sí que me gustaría puntualizar que, bueno, yo entiendo que se está generando una alarma social, me gustaría transmitir ese mensaje de tranquilidad, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, qué es lo que nos recomiendan y si se vuelve a poner en marcha esa vacunación con AstraZeneca o si la vacunación tiene que ser con Pfizer o con Moderna, con la vacuna que sea, pero que seamos también después un poco responsables, que todos ya queremos volver a esa normalidad, a quitarnos la mascarilla, porque hasta que no esté todo el mundo inmunizado, no vamos a poder retomar esas actividades que veníamos conociendo hasta el momento. Por tanto, pues tranquilidad y, bueno, esperar un poco a ver qué es lo que pasa. Si queremos, por ejemplo, Semana Renacentista, bueno, pues todo pasa en principio por estar la población vacunada para evitar el mayor número posible de contagios. Digo esto de Semana Renacentista porque nos hemos enterado que va a ser usted, su Ariel, que va a tener todas las competencias, pasa de desarrollo local a turismo. En este caso hablamos de concejal de turismo. ¿Por fin turismo se va a hacer cargo de la Semana Renacentista? Bueno, pues fue uno de los acuerdos que se firmó con Medina I para ese pacto de gobernabilidad, que la Feria Renacentista saliera de desarrollo local, puesto que desarrollo local, además de encargarse de otras muchas cosas, no podía asumir todas esas competencias, precisamente porque parte del trabajo que hay que desarrollar, pues después no daba tiempo a desarrollarlo, centrándonos en exclusiva en esa Semana Renacentista. Así que se han cambiado esas competencias, pero desde luego que todavía seguimos de la mano porque hay que coger ese hilo poco a poco. Tampoco se puede soltar de repente toda la información porque, por supuesto, hay que mantener el espíritu de la feria y dentro de las posibilidades, pues haremos lo que se pueda hacer en ese momento. Pues a partir de este año ya va a ser, cuando sea turismo, la que se haga cargo del año 2021. ¿Algo que podemos destacar de la Semana Renacentista que se pueda llevar a cabo? Porque desfiles como tal entendemos que no, ¿no? No, en principio van a ser recreaciones un poco, pues tampoco me gusta decir a puerta cerrada, pero más o menos es ese concepto, con el aforo controlado, obviamente, porque no se pueden hacer sin ese control actualmente ninguna actividad al aire libre y estamos, pues también preparando, se sigue preparando ese festival de videomapping y a mayores, pues este año entra en juego el festival de Medinarte. Era una idea que ya se había trabajado con imperiales y con comuneros para hacer también a ambas partes de la feria un poco partícipe, que no solamente estuvieran participando, que se pueden esas recreaciones, sino que hay más cosas que podemos hacer. Yo creo que involucrarles, por ejemplo, en este nuevo proyecto, pues puede ser algo muy bonito. Creo que les puede gustar elegir esos murales que se puedan hacer en distintos puntos de Medina del Campo, pues también va a hacer que esa llama de la Feria Renacentista no se pierda. Ahora, a continuación, vamos a conversar con una persona que nos va a hablar de Napotet, que es justamente, bueno, pues Napoleón y todo lo que tiene que ver también con un poco esa época. Por lo tanto, algo que se apoya desde turismo precisamente lo que va a llevar a cabo la mancomunidad, que es esta, que se han adherido a esa red de Napoleón. Sí, Medina del Campo también se unió. Creemos que es importante formar parte de esta red, como de otras tantas, que lo que hacen precisamente es fomentar ese turismo. Es muy importante todo el tema relacionado con las recreaciones históricas. Hemos visto que la Feria Renacentista ha funcionado muy bien y que todo el tema de recreaciones, pues mueve a un gran público que, por supuesto, Medina del Campo no puede dejar pasar. Además que Medina del Campo tiene mucha historia. Entonces, en este caso nos centramos con la Feria Renacentista, pero todo lo relacionado con Isabel la Católica, todo lo relacionado, por ejemplo, con San Vicente Ferrer, con Santa Teresa de Jesús. Tenemos personajes ilustres que han pasado por la villa, tenemos infinidad. Podríamos hacer un montón de cosas, pero si bien es cierto que desde mi punto de vista es mejor centrarse en una figura y explotarla al máximo. Pues vamos a hablar de turismo precisamente, porque hace unos minutos hemos conocido los datos que nos ha deparado nuestra Semana Santa este año. ¿Qué tal han estado los datos, señora González? Bueno, pues no lo podemos comparar con lo que conocíamos, por ejemplo, con los datos del 2018, que fueron una muy buena Semana Santa, o la del 2019. La del 2020 fue un año en blanco, por tanto, comparándolo, pues no se puede comparar, pero si bien es cierto que desde la oficina de turismo estamos muy contentas porque hemos recibido en esta Semana Santa 613 personas, entre el turismo que hemos recibido, el que hemos extrapolado, y bueno, el turismo que hay de manera interior. No puedo dar los datos en función de las provincias, pero sí que es cierto que han pasado 613 personas en una semana y que en todo el mes pasaron 707. Por tanto, todo el grueso de visitantes pasó en la Semana Santa. Estamos hablando de personas que han pasado por la oficina de turismo, pero sabemos que hay más personas que han venido a Medina y no han pasado por esa oficina. Por lo tanto, mínimo, mínimo 613 personas. A partir de ahí, sabemos que son más las que han pasado por Medina. Sí, hay gente que no pasa por la oficina, porque, por ejemplo, ya ha venido más veces a Medina del Campo o tiene muy claro qué es lo que quiere ver y no necesita más información. Por tanto, me voy a quedar con esta buena cifra, 613 personas en una semana y también me voy a quedar con que este dato también se ha visto favorecido gracias a la puesta en marcha de esos bonos de descuento para la hostelería que puso en marcha la Diputación, que se recogían en la oficina de turismo y eso también ha generado que hubiera más público, que tuviéramos más movimiento en la oficina. ¿Conocemos datos del Museo de las Ferias, personas que han pasado por el museo? Sí, en el Museo de las Ferias, entre el 9 y el 31 de marzo han pasado 203 personas. Por lo tanto, también lo valoro positivamente, por supuesto, porque si lo comparamos con otros meses atrás, pues el dato es bastante bueno. No tenemos que ignorar que personas que viven a Medina son muchísimos madrileños y llevan meses, meses sin poder venir a nuestra provincia. Por lo tanto, esa parte del turismo madrileño, o sea, ya prácticamente de toda España, solamente han podido venir castellanos y lioneses, ¿no? A verlos. Sí, en la oficina lo que más se notaba era esa afluencia de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, de la zona norte. Recibíamos también a muchos turistas de Cantabria, la cercanía, sin duda, pues era lo que hacía que fueran los turistas, fueran más de estas dos zonas. No se nos tiene que olvidar que estamos en una hora y cuarto, una hora y media en coche desde Madrid y eso pues hacía que Medina en el campo recibiera esa gran cantidad de turismo. O sea, que siempre ha sido Madrid uno de los puntos que más turistas han venido a Medina. Turismo internacional, me imagino que cero, ¿no? O si no cero, prácticamente es imposible que hayan podido venir, ¿no? Nada, eso es. Lo que hemos tenido es turismo de interior, es algo que además está potenciando con la pandemia y turismo internacional, pues ha habido algún extranjero que por motivos de trabajo, por ejemplo, pues ha llegado a Medina del Campo, necesitaba mismamente un plano guía y es lo que se ha interactuado, por así decirlo, con esos mal denominados turistas porque vienen por motivos de trabajo. Por ejemplo, hubo, en el mes de febrero, coincidió que teníamos un turista de Reino Unido que la primera impresión fue como de echarte para atrás, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que haya podido llegar hasta aquí una persona de Reino Unido? Y ya cuando te dice que es que soy camionero y estoy estirando las piernas, pero no me quiero perder, pues uno ya lo puede comprender un poco mejor. Sí que es cierto que por otros años creo que el Reino Unido ha aportado bastantes turistas a Medina. Creo que era Reino Unido, Portugal por proximidad, Francia. Incluso Francia, sí, Francia e Italia. Son los cuatro países estrellas. Sí que es cierto que todas las relaciones que tiene Medina del Campo con distintas ciudades de Portugal, pues también hace que ese trasiego de turistas sea importante. Pues a ver si poco a poco ya vamos recuperando la ansiada normalidad y volvemos a ver visitantes en Medina primero de toda nuestra geografía, porque tenemos un movimiento para movernos por todo el país y después quedan allá, si quieren, los turistas extranjeros. No sé si tenemos algo más que contar que hayamos dejado ahí en el camino. No, hasta el momento, pues, como hemos comenzado con las vacunaciones, después con el turismo y, pues, parece que pueden ser cosas totalmente contrapuestas, ¿no?, pero sí que parece o todo apunta a que va a ser muy importante el estar vacunado para poder realizar turismo. Esperemos que esto también vaya avanzando un poco en ese pasaporte que dicen que van a hacer un pasaporte de vacunación que nos permita también un poco la movilidad. Yo he estado escuchando a todos los que entienden de esto de las vacunas y dicen que, bueno, pues, por muchos problemas que pueda dar, yo creo que es bueno vacunarse con cualquier vacuna, la que sea, pero inmunidad a todo el país para tener cierta movilidad. Y no sé, comentaba ayer el presidente del gobierno, si creo que fue ayer, que cuando acabe el estado de alarma, en el mes de mayo, parece que poco a poco ya va a volver un poco esa normalidad, ¿no? Bueno, eso es lo que parece. Suscribo tus palabras, Javier. Es muy importante vacunarse, el estar inmunizado, el poder volver a retomar toda esa actividad que teníamos hasta el 2020. Y eso solamente lo vamos a conseguir gracias a la vacuna. No sé si después de la vacuna, cuando ya estemos todos inmunizados, nos podremos quitar la mascarilla para ciertos ámbitos, o a lo mejor ya la mascarilla ha venido para quedarse con nosotros. Todavía hay mucha incertidumbre, pero lo que sí bien es cierto es que la vacuna es muy necesaria, que hay que ponérsela, y que hay otros medicamentos que también tienen muchas contraindicaciones. Que todos los medicamentos tienen algo por el que una persona no se lo tomaría leyendo el prospecto. Por tanto, vamos a confiar también en la ciencia, en que esta vacuna nos pueda devolver la normalidad y que esto por fin se termine, que la población en general, tanto psicológicamente como personalmente, estamos viendo que nos está pasando factura, que necesitamos ya esa rutina que conocíamos hasta el momento. Pues en principio vamos a esperar a ver qué es lo que está pasando ahora mismo, qué se está debatiendo y qué se está tratando para conocer si el viernes de nuevo se va a vacunar en Medina del Campo. Bueno, de nuevo no, por primera vez, porque esta vacuna va a ser la primera vez que se va a inocular aquí a nuestros vecinos, tanto de Medina como de nuestra comarca. Nadia González, muchas gracias. Y yo, si hay novedad, estaremos en contacto. Así es, como siempre. Muy buenas noches.